¿Cuánto tardaría un trabajador mexicano con salario mínimo en comprar un Tesla? No cabe duda que el futuro de la industria automotriz son los vehículos eléctricos. No por nada Elon Musk ya anunció que abrirá su gigafábrica de Tesla en Nuevo León, aunque es una realidad que no a todos les alcanza para adquirir vehículos que no utilizan gasolina. Tomando como referencia el Tesla más barato del mercado, el Model 3, que su valor asciende a $1.173.776 y que el salario mínimo en México es de $207.44 por día, y al mes son $6.233. Una persona que gana el salario mínimo en el país en un financiamiento económico pagando inicialmente $412.600 y pagos a 60 meses de $13.000. Para lo anterior, el trabajador debería ahorrar el 13% de su salario y apartar $809 cada mes. Con ello, el trabajador alcanzará a pagar el enganche en un periodo de 42 años y medio, pero seguirán pendientes los $836.160 pesos restantes. Pensando que todo salga bien y que el trabajador pague debidamente, tardaría otros 86 años en juntar la cantidad restante del vehículo. Es decir, un total de 128 años y medio para poder comprar el Tesla Model 3. ¿A ti qué te parece? Cuéntanos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!